¡Ey! ¡Vaya aquí mira! ¡Uno es un gachete en el burro, sí! ¡Ay! ¡Vuelve, cinta! ¡Arribó Barri Cayen! ¡Qué comedia musical mamá na onda metiéndolo! ¡Ya sabrá cuya domingo 27 y 28 de octubre del Auditorio de Banco Central! ¡Cucaraz y Zen! ¡Matiney! ¡Cuator ya tarde! ¡Música, locura, misterio, con encanto total! ¡Túr de un bache humorístico! ¡Cú música de típico pasabón y el brother nando hizo! ¡Carchi obtenible en la tur localidad de Samsung! ¡Guapa, buen que da foo! ¡Gracias por ver el video!